... Con el apoyo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y con el despliegue de cooperación absoluta de parte de la Policía de Mendoza hemos logrado metas que son importantísimas. Los resultados que tenemos son de una altísima performance. Hemos, de cada 100 causas que elevamos a juicio, de cada 100 causas, 70 de ellas terminan en condena. Otras 20 terminan con soluciones de conflictos o suspensión de juicio a prueba, es decir, criterios de oportunidad. Y solo un 10%, o sea, 10 causas terminan en absolución. Lo cual nos está dando un nivel de tarea con una calidad importantísima. Hemos reducido 10 cifras recién porque hasta yo me sorprendí. Estas son estadísticas que hemos cotejado con el Ministerio de Seguridad. Las hemos enfrentado a las nuestras y tenemos desde el 2016 a hoy una baja en delitos de robo a mano armada del 66,5% y esto es una política criminal constante, merced a una, diría yo, a una estructuración de la política de libertad de los imputados, de las personas que andan con armas, muy restrictiva. Es decir, hemos dejado detenido a cuantas personas hemos encontrado con un arma y que merecía estar detenida. Y esto ha impactado definitivamente en una caída de los asaltos a mano armada. Ha caído, les digo más, hasta he verificado que han caído los robos simples. Desde el 2016 ahora tenemos un 33% menos de robos simples. Desde el 2016 ahora los homicidios ya ustedes conocen, ha caído vertiginosamente. De manera tal que en los delitos que son sensibles a la gente, a la comunidad, creo que tenemos un resultado muy bueno. Los fiscales están trabajando a full. Es verdad que tenemos muchas cosas por mejorar. Reconozco que tenemos errores, obvio, los vamos a tener. La idea es superarlos.